Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con estos lives face to face que se dan gracias a que estamos reabriéndonos a estas oportunidades presenciales y bueno, yo les conté ayer que estoy en Funes, provincia de Santa Fe disfrutando de unos días de reconexión con nosotras mismas pero al mismo tiempo de capacitación para directoras de institutos de inglés y en este contexto del hermoso Funes y de lo que significa reunirnos con pares y con gente que tiene las mismas creencias que nosotros, los mismos valores en cuanto a instituciones educativas, estamos hoy con la creadora de este encuentro que es María Belén González Milbrandt. Ustedes ya la conocen porque presentamos varios videos y la tuvimos también presente entre comillas en el FAPI 2018 en Salta porque ella es la coautora del libro Un giro copernicano a la educación así que hoy tenemos la suerte de que Belén esté con nosotros y en esta vorágine que fue la despedida de tantas directoras ella hizo unos minutitos en su espacio, en su cronograma de actividades y nos va a contar qué fue The Becomers Reunion aquí en Funes Hola Belén ¿Cómo estás Marcela? Bueno, ante todo agradecer a Marcela y a todas las Becomers que vinieron que vinieron de todos, un montón de provincias Sí, vamos a mostrar, miren Muchos del norte, muchas del norte y la verdad que de muchísimos lugares súper feliz con todo lo que vivimos y agradecida que estoy con las flores que me acaban de regalar en realidad lo que buscábamos era ser un punto, digamos, un espacio para la desconexión y la reconexión justamente para arrancar un nuevo ciclo lectivo que venimos de dos años con mucha incertidumbre, dos años con muchos cambios y realmente esta posibilidad de encontrarnos presencial, así como decía Marcela Face to face Face to face es única y creo que los vivimos a pleno en una experiencia que yo defino como una experiencia a través de todos los sentidos una experiencia que entró por el paladar porque comimos muy rico y tomamos muy rico hasta lo que hemos hecho, por ejemplo, con el cuerpo de movernos, de bailar, de abrazarnos y creo que fue muy movilizante, no sé vos Marte qué pensás Sí, yo lo que quisiera que compartamos entre las dos es contanos cómo surgió la convocatoria a los disertantes de primer nivel que tuvimos y bueno, después que ella les cuente eso, yo les cuento qué nos llevamos las que participamos de esos encuentros Sí, como era, digamos, lo pensé inicialmente, no como el tradicional congreso en el que vos vas a escuchar charla atrás de otra, una charla atrás de otra sino esta idea de desconexión y reconexión entonces pensé que no podía faltar, por ejemplo, la meditación como hicimos en la jornada del lunes o también, como hicimos con Silvina Fernández esto de hablar de propósito, de cuál es nuestra misión de reconectarnos con esa misión personal que nos hace mantener la llama, como nos dijo Silvina lo mismo con Wilmar, Wilmar tiene bendita creatividad y trabajamos todo lo que es creatividad y desarrollo del pensamiento creativo y bueno, tuvimos también la participación de Marcelo que escribió el libro conmigo, Marcelo Rivera que bueno, vino de visita y de paso para seguir pensando en nuevas propuestas y bueno, todas las actividades se trataron de eso de la posibilidad de tejer redes porque vos sabés, Marcia, y sos un experto en eso que en esto de hacer alianzas, de tejer redes, de conocer a pares uno se enriquece muchísimo y creo que incluso a veces sacás más que de una charla teórica de tres horas y media es esto de, te cuento lo que me pasa escucho lo que te pasa a vos y nos conectamos y creo que a eso apunta Bicamers a ser una verdadera red, una verdadera comunidad de contención, de enriquecimiento mutuo de compartir una red generosa y este proyecto de hacerlo en vivo fue el broche de oro para todas aquellas que participaron durante estos dos años porque también hubo gente que nos pidió venir y les tuvimos que decir que no porque en realidad éramos los que ya nos conocíamos los que nos contuvimos y ayudamos durante estos dos años entonces es un equipo de directoras maravilloso que realmente estoy orgullosa de cada una de ellas de todo lo que han logrado de todo lo que han podido sortear con lo vivido y todo lo aprendido que hoy nos hace más fuertes y nos hace empezar un nuevo año distintas Así es, tuvimos un cierre muy emotivo donde cada directora y estamos hablando de todo el país o sea, son realidades totalmente diferentes las de Jujuy a las de La Pampa a las de Misiones entonces compartir estos días y los recreos también los breaks que teníamos entre cada actividad fue realmente muy enriquecedor no solo en el plano personal sino también en el profesional o sea que se aprovechó cada minuto y nos vamos llenas de recursos nos vamos llenas de energía y lo que me gustaría que Belén comparta ahora es cómo nació Becomers o sea, cómo llegamos estas 32 directoras de todo el país de institutos de inglés a juntarnos hoy aquí Seguramente Marcia a vos te sigue mucha gente de Jujuy o de la zona norte del país y creo que la pandemia nos dio una oportunidad a través de internet a través de las redes a través del Zoom del Google Meet de darnos a conocer quienes somos del interior porque en general había una especie de monopolio de todos los de Buenos Aires que son los que siempre dan los cursos y si bien son fantásticos y los quiero mucho a muchos quizás los que somos del interior nos costaba mucho más la llegada el llegar al público y para poder llegar al público que vos buscás teníamos que viajar a Buenos Aires hacer, ¿no? todo un... sí una organización organizar congresos en el interior que implicaba mucho más erogación económica y de tiempo también tal cual entonces creo que cuando empezó la pandemia y lancé un curso que se llamaba el Plan B ahí me di cuenta de esta necesidad que teníamos todas de compartir de no estar solas porque la dirección de una institución educativa muchas veces nos lleva a sentirnos en soledad en la toma de decisiones diarias entonces esta idea de armemos una red en la que nos sintamos que estamos juntas que podemos que esto es mucho mejor de la mano que es mucho mejor si lo compartimos lo que te pasa a vos me pasa a mí y así fue que fue creciendo esto que sinceramente es muy federal porque tenemos desde Santa Cruz hasta Salta Jujuy Lindero con Bolivia tenemos a Verónica Vero y digo realmente esto fue posible gracias a internet gracias a esta posibilidad de conectarnos y nos encontramos en una relación sumamente empática y por eso sigue creciendo esta comunidad así que bueno yo la verdad que feliz muy contenta y emocionada viví este encuentro y lo viví con tranquilidad sobre todo porque ya nos conocemos mucho y durante estos dos años fuimos generando una conexión hermosa un gran vínculo un vínculo fuerte me gusta esto de conocer a cada una y su particularidad por ejemplo que Marcia está ampliando un instituto y así podemos ir charlando con cada una de lo que a cada una le está pasando voy a decir cada uno porque también tenemos varones y no me quiero olvidar son muy mini muy poquitos yo dije directoras de institutos pero en realidad hay varones y mujeres hoy estuvimos presentes este fin de semana solo mujeres y fue también mágico eso ustedes saben el vínculo que hay entre mujeres es diferente a cuando estamos en un congreso varones y mujeres y también con esto que decís de las mujeres es importante esto que sentimos estos días de darnos el espacio para nosotras mismas dentro de la vida familiar las exigencias laborales los compromisos las responsabilidades el hecho de haber logrado tres días para renovarnos nosotras mismas creo que nos hace bien y hace que como directoras podamos sacar nuestra mejor versión que podamos ser mejores ¿no? plantarnos este año con otra perspectiva y con otro espíritu podemos decir sí bueno para los que quieren saber más porque esto no termina acá esto fue el primer encuentro de quienes veníamos en la virtualidad en primer lugar y ahora pudimos conocernos pero vienen más capacitaciones y vienen otros planes que tiene Belén y ustedes la pueden seguir en Bicamers OK o en su Bicamers.ok Bicamers.ok donde van a ver todo lo que se gesta a través de Bicamers que no es solo un curso o una capacitación o un webinar es mucho más y ahora lo próximo es el 19 tenemos un curso para de capacitación docente en español que está abierto está abierto es un curso en español que se llama el mapa de las 6 P's para lograr aprendizajes de calidad después el 26 tenemos un curso que es exclusivo para Bicamers que es con María Jiménez desde Madrid sobre organización del año escolar y después ya en el mes de abril comienzan los distintos grupos de Bicamers a transitar porque van creciendo en complejidad los temas que abordamos y esto de los mentoreos a través de los cuales vamos trabajando estudios de casos vamos viendo los casos de cada instituto de cada una así que bueno eso comienza en abril bueno nosotros tenemos ya una trayectoria con Belén hicimos sus primeros Bicamers después hicimos el Bicamers Master pero ahora está abierta la posibilidad de que ustedes también puedan ingresar y cómo tienen que hacer Belén bueno por un lado tenemos la página web que es www.bicamers.com.ar y después tenemos el Instagram donde constantemente estamos publicando estos nuevos cursos estas nuevas propuestas que es Bicamers.ok así que bueno los invito a que nos sigan y puedan puedan disfrutar si quieren de sumarse a esta maravillosa comunidad exactamente eso a lo que iba a apuntar es a la comunidad no es solamente hacer un curso y quedar en contacto con Belén es pertenecer a una comunidad donde tenés esa contención y esa ayuda con las dudas que puedas tener respecto al manejo de una institución porque recordemos que nadie nos prepara para eso y estas capacitaciones si bien son enfocadas a directivos son enfocadas a la persona en general que es lo que nos gusta a todas y por eso seguimos este es nuestro tercer año como Bicamers así que allá vamos Allá vamos Allá vamos Gracias Belén No, gracias a vos Felicitaciones por el encuentro Felicitaciones por el resultado final de este grupo de mujeres con la cara sonriente plenas agradeciendo de haber podido venir hasta Funes Sí, y la verdad también quiero agradecer aprovechando que estamos acá agradecer a Pearson agradecer a SBS agradecer a Yelly a todos los que apoyaron a Revista Colegio al Howard Johnson a todos los que apoyaron realmente estos encuentros y también a cada uno de los facilitadores que generó cada una de las dinámicas que hicimos como Silvis Fernández como Wilmar Muñoz cada uno de ellos Vale Catojio que hizo la meditación la verdad que todos y también Alejandro el fotógrafo cada uno de los que trabajaron realmente dio lo mejor y sentimos que cada uno de ellos es Bicamers como decimos nosotros así que bueno sumamente agradecida así que ya saben sigan a Bicamers en las redes sigan a Yelly Books también y nos vemos muy pronto con más entrevistas en vivo ahora y nos vemos